Muy bien, mis queridos alumnos del quinto año de educación secundaria, hoy día lunes 13 de julio nos reunimos nuevamente para ingresar al mundo maravilloso de la literatura. La literatura, como ya siempre les he venido diciendo, estudia el pensamiento, el pensamiento de los hombres que vivieron en su época. Hoy, por ejemplo, vamos a tocar el tema principalmente de lo que corresponde al neoclasicismo, al neoclasicismo. La literatura neoclasicista, y esto corresponde a Molière. A ver, sus intervenciones es importante en clase y vamos desarrollando, desarrollando. ¿Qué cosa es la palabra neo? Desde el punto de vista del razonamiento herbal, desde el punto de vista de gramática. Ojo, ¿ah? Nuevo. 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 Ese es el significado, ese es el significado. Neo es nuevo. Pero a ver, escuchen lo que yo le digo. ¿Qué cosa es neo? Desde el punto de vista gramatical, no del significado, no. Desde el punto de vista gramatical, ¿qué es neo? El año pasado recuerdo haberles enseñado en razonamiento herbal. ¿Qué es neo? Y también en el curso de gramática. ¿Qué es neo? Nuevo. No, repito. No estoy preguntando qué es. ¿De la origen griego? ¿Perdón? ¿De la origen griego? Muy bien, Fabián Palma. Es un prefijo. Muy bien. Anótele, por favor, León. Neo es un prefijo. Prefijo. Porque va antes de una palabra. La palabra es clasicista. O la palabra puede ser clasicismo, que es igual. Pero acompaña lo que se llama neo. Neo es un prefijo. En otras palabras, podemos decir es un afijo. El afijo corresponde o está dividido en dos. ¿Cuáles son? Los afijos y prefijo. Muy bien. Prefijo y sufijo. El prefijo va antes de la palabra. Y el sufijo va después de la palabra. Muy bien. Entonces, en este caso nos encontramos ante un prefijo. Y estamos hablando del neo. Entonces, cuando hablamos del neoclasicista, nos están diciendo, ahora sí vale de lo que ustedes están diciendo, neo es nuevo. Perfecto. Neo. Nuevo. Es una etimología griega. Y neo justamente pertenece o es nuevo. Entonces, un nuevo clásico. Y clásicos, ¿quiénes son en literatura? A ver, ¿quiénes son los clásicos en literatura? ¿Literatos? No, 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 no. A ver, ¿y a qué culturas a quiénes se le dicen los clasicistas o los clásicos? ¿Los más reconocidos? No. Ya, más o menos. Por ahí, entonces, a ver, está un poquito. Clásicos o clasicistas se le dice a Grecia y a Roma. Los clásicos, dice. Los clásicos, siempre cuando usted en literatura, en historia, en arte en general, cuando usted escucha los clásicos, usted va a remontarse a la época griega y romana. A ellos son los clásicos. Entonces, cuando nosotros hablamos del neoclasicista, estamos diciendo el regreso al pensamiento de los griegos y de los romanos. Ya no la edad media, ¿ve? Porque ya hemos superado, ya estamos dentro de lo que es el renacimiento, casi finalizando. Dentro del renacentismo aparece lo que se llama, aparece lo que se llama, muy bien, claro, estamos de Odiseo, de Héctor, de todos, no solamente griego, sino también hay que añadirle a los romanos. Por ejemplo, ¿de Grecia quién vamos a tener como clásico? A Homero, a Sófocles, ¿no? Y a los romanos vamos a tener a Horacio, Ovidio, vamos a tener a Virgilio. O sea, ellos son los clásicos que nos remontan a nuestra... Entonces, miren, ya está ingresando más o menos al siglo XVIII, casi intermedio del siglo XVIII. Mil setecientos cincuenta más o menos, en nuestra línea de tiempo. Mil setecientos cincuenta, miren, y los de ese momento exigían de que la literatura y todo el arte regresemos a cómo pensaban los griegos y los romanos. ¿Eh? Y los griegos y los romanos, pues, han existido miles de años atrás, pero ya exigían y decían, vamos a regresar a ellos. Por eso, esta parte se llama neoclasicismo, neoclasicismo. Muy bien. Adriana me dice, profe, tenía como base la renovación de los varios filos... Claro, claro. La filosofía, en realidad, mis queridos alumnos, nace en Grecia. Ya sabe, ¿quién es el padre de la filosofía? Nada más ni nada menos que Aristóteles. Con Aristóteles, Platón, Cicerón, tremendos... Filósofos, ¿no? Ya la vez pasada conversamos qué cosa es filosofía. Filosofía es el preguntarte el porqué de las cosas. Meditar sobre eso, reflexionar sobre eso. Eso es filosofía. ¿No? Como la vez pasada les decía, ¿cuál fue primero, la gallina o el huevo? Ahí hay puntos de vista general. Usted me decía el huevo, pero sí, ¿pero quién lo pone el huevo? La gallina. Sí, pues la gallina, ¿de dónde sale? El huevo. Entonces, ¿qué cosa es? Un círculo virtuoso, que siempre se va... Pero ahí ya nace el punto de vista idealista, ¿no? Profesor, no, pues Dios creó la gallina. Ah, perfecto. Ese es un punto, una teoría. Pero hay otros que no afirman eso. Que dicen que ha sido un proceso evolutivo. ¿Ve? Entonces, eso es filosofía, por ejemplo. ¿Por qué el día y por qué la noche? Otro punto, ¿no? ¿Por qué el humano es tan complejo en su pensamiento, en su forma de ver las cosas, el pesimismo y todo? Filosofía pura. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque el hombre, el humano es eso. Es complicado. Bien. Entonces, se retorna, se pide. Y aquí, ¿quién va a sobresalir? El gran Molière. ¿Qué es lo que nos va a presentar Molière? Veamos entonces. Entonces, comenzaremos preguntándonos, ¿qué es el neoclasicismo? ¿Qué es el neoclasicismo? Es un movimiento artístico, ojo, escúcheme alumnos. Cuando hablamos así en general de, por ejemplo, ¿no? La literatura o el arte medieval, hablamos de todo como movimiento. ¿Qué cosa es el renacentismo? Un movimiento, ¿no? ¿Qué cosa es el barroco? Un movimiento. ¿Qué cosa es el romanticismo? Un movimiento. Pero un movimiento no en el sentido de que remese las cosas. No, no. Un movimiento artístico, cultural, literario, diríamos. Artístico, cultural, literario. Entonces, el neoclasicismo también es un movimiento artístico surgido en Europa durante la segunda mitad del siglo XVIII. Eso es lo que les decía. Durante la segunda mitad del siglo XVIII. Y si agarramos, aplicamos nuestra línea de tiempo, estaríamos hablando de que estamos más o menos en los años 1750. 1750, aparece el neoclasicismo. Tratado de restaurar el gusto y normas de las culturas griegas y romanas e imitar la perfección de sus obras. Eso es lo que les decía. Restaurar el gusto y normas de las culturas griegas y romanas. Esa es la característica fundamental del neoclasicismo. Quiero que quede bien claro, ¿qué cosa es el neoclasicismo? El retorno, el gusto a las normas de la cultura griega y romana. Y allí definitivamente, en esta etapa, mis queridos alumnos, en el neoclasicismo, se sientan las bases. A ver, ¿quién recuerda? ¿Cuándo fue la Revolución Francesa? ¿Y con qué acontecimiento, con qué acontecimiento se señala la Revolución Francesa? Pasó por que los pobres no estaban... ¿Por el alto rango que tenían las personas sobre la gente del pueblo? De los feudales. Los reyes. Sí, pero a ver, ¿cuándo fue la Revolución Francesa? El 5 de mayo de 1789. 1789. Ya vamos a considerar el año. Se toma esa fecha cuando inicia, pero en realidad la Revolución fue todo un proceso, ¿no? La Revolución Francesa que se estableció en 1789. Pero, ¿por qué se dio la Revolución Francesa? Porque justamente el neoclasicismo, de algún otro modo, con sus grandes pensadores, sus grandes pensadores, sentaron las bases para que se dé esta gran revolución, que marca un hito en la humanidad. Después de la Revolución Francesa, comienza otra era. Se le llama la Era Moderna. La Era Moderna. ¿No? La Era Moderna. Entonces, estos hombres que más o menos estaban viviendo ya en los años 1700, 1720, 30, 50, porque acuérdate que la Revolución se da en el año 1789, allí tenemos que detenernos un ratito en Instagram. No es obra literaria. Cuidado, cuidado. Por ahí. Por eso que no es materia del curso de literatura. La famosa enciclopedia. La famosa enciclopedia. Este libro, no estoy diciendo obra literaria, este libro, mis queridos alumnos, enmarca, digamos, es o resume todo el pensamiento de muchos autores. El caso de Jean-Leon Rahn, de Franco, Voltaire, Rousseau, todos estos hombres, Adam Smith, todos estos contribuyen a que se le llama la enciclopedia. Entonces, a veces nosotros, antes que aparezca el Google, antes que aparezca, pues, el Google, principalmente, en casa siempre nosotros teníamos, ¿qué cosa? De repente, algunos todavía lo tienen. La famosa enciclopedia, porque allí encontrabas toda la información. Pero entonces, la enciclopedia, más o menos, te analizaba de cómo era el pensamiento. Y aquí se va analizando, se va viendo cómo va a ser lo que va a ser la Revolución Francesa. Y estos son los hombres. El mayor logro del periodo de la ilustración. Al neoclasicismo también se le llamó periodo de la ilustración. ¿Por qué? No por lo que era lleno de dibujitos, que es lo que a veces nosotros decimos, ¿no? ¿Ilustra? No, no. Ilustración viene de personalidad, de pensador, de ilustre. Entonces, el mayor logro del periodo de la ilustración sería la enciclopedia. Repito, no es obra literaria, es libro. En la cual colaboraron la mayoría de figuras científicas y culturales de la época, como Allenberg, Voltaire, Diderot. Y aquí estaríamos agregando a Rousseau y Adam Smith. O sea, había desde filosofía, había desde la cientificidad, había desde el punto de vista histórico, había desde el punto de vista económico. Era la base, la enciclopedia era la base. Diríamos como nosotros los cristianos, ¿qué cosa decimos nosotros los cristianos? ¿Cuál es nuestro libro básico, fundamental? ¿Cuál es? La Biblia. La Biblia. Entonces, para la revolución francesa, la enciclopedia allí estaba plasmada, de lo que, por ejemplo, los pensadores, qué cosa querían para más adelante. Y ahí están las figuras estas, Remomba. Y ojo, ya esto se le llamaba ilustres. Por eso se le conoce también al periodo del neoclasicismo como el periodo de la ilustración. Ilustración no viene de dibujitos, no, no, no. ¿Viene de qué? Viene de pensadores. ¿Ya? De pensadores. ¿Cuáles fueron las características? A ver, vamos a ir analizando, vamos a ir analizando cada una de ellas. Se le llamó edad de la razón. Ahí está. Cuando hablamos y decimos razón, viene de pensamiento. O sea, yo ya no tengo que ser tanto obedecerle a mi corazón, obedecerle al presentimiento. No. Señores, esto de aquí donde estoy mirando es una computadora. Eso es la razón. Eso es lo existente. Usted no puede decir ah, que quizá no, que tal vez no. Es una computadora. Entonces, la edad de la razón. Veo lo que creo. Así decían. Veo lo que creo. Humanismo. Mira, perdón, iluminismo. Iluminismo vienen de iluminación. Aquí se ha puesto algunos foquitos. Ojo, no significa de que en esta época se inventó las bombías, o sea, lo que nosotros conocemos como focos. No, 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 no. Más adelante todavía fue descubierto las bombías o los focos. Estamos hablando del iluminismo como iluminado, como pensador, como decir uy, mira, yo tengo estas fantásticas ideas. ¿Qué te parece? A eso llamamos iluminismo, de iluminación. Pero no por luz, no, no. Hablamos por ser la capacidad de pensar. O ilustración. Ojo. Entonces, por allí puede ser una pregunta de examen. Ojo, cruce, pare, tren. Te digan ¿qué cosa fue el neoclasicismo? Profesor, fue la razón, fue el iluminismo, también se le llama como la ilustración. Excelente. Y ahí le ponemos a ese siglo del neoclasicismo, en otras palabras, al siglo XVIII, lo llamamos como el siglo de las luces. Repito, no porque se inventó, escúcheme, foquitos, no se inventó la luz, no, no, todavía. La luz todavía se inventa en el siglo, a mediados del siglo XIX, casi comenzando, sí, a mediados del siglo XIX, entre 1850 y 1840. Ojo, hablamos del siglo de las luces. ¿Luces por qué? Por la inteligencia y la sabiduría. Surgió en Francia, miren chicos, en el siglo XVIII, opuesto a los excesos del barroco. Sí, pues el barroco ya pecaba mucho de excéntrico, demasiado arte, demasiado, demasiada belleza le daban al arte. Entonces dice, no, 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 y acá tenemos que ser bastante razonables. De ahí viene, ¿ve? Razón, razonables. Es como por ejemplo, ¿no? Usted habrá escuchado, uy, caramba, estás gastando mucho, miren, demasía, ya pues, hay que ser razonable en nuestro gasto. Está diciendo, de acuerdo a tus necesidades. Razón, ojo. Entonces, el barroco era eso. Entonces, en contra de eso, pum, nace lo que es el neoclasicismo. Además de que no emprendió el mismo perfeccionamiento renacentista. Sí, pues los renacentistas lo que buscaban era la perfección, mis queridos alumnos. Pero acá te decía, no, hay que adaptarnos a lo que es, a lo que hay, ¿ya? Hay las formas, inclusive las formas paganas, ¿no? Impuso su propio espíritu vivificador. Ahí surge qué cosa, mis queridos alumnos. A ver, nosotros como cristianos debemos de saber qué nombre tiene usted de su aula, ¿cómo se llama su sección? Martín Lutero. Martín Lutero. También en las formas de la religión hay un cambio, mis queridos alumnos, porque también en esa época aparece lo que se llama Martín Lutero y también Calvino, los dos más grandes reformadores de la iglesia en esta época. Cambia todo. Miren cómo y hasta ahora sigue presente los cambios de estos dos personajes, llamemos, en el punto de vista de la religión, a Calvino y a Lutero. Imitación de los clásicos griegos y romanos. Ahí está lo que les decía. Imitan a los clásicos griegos. Repito, clásicos son los griegos y los romanos. Conocidos latinos, los romanos también. La razón y el orden se oponen a la pasión y los sentimientos. Un ratito, ahora hay que ser razonables. Ya no tanto dejarse no llevar por la pasión y los sentimientos, sino la razón y el orden. Punto de las características del neoclasicismo. Impone la disciplina opuesta a lo espontáneo y lo imaginario. Los autores tienen que ajustarse a las reglas que imponía cada género. Claro. Ahora, si tú querías ser poeta, tenías que ser poeta. Si tú tenías que ser narrativo, tenías que ser narrativo. Si tú tenías que hacer teatro, hacer teatro. Si tú tenías que ser didáctico, pues didáctico. Entonces, yo me aventuro, espero que así sea, que el libro de la enciclopedia pertenece, ojo, anoten, si quieren, porque esto va a ser pregunta de examen, así de cajón, y después no me digas que no he dicho, estoy en clase, estoy señalando. La enciclopedia pertenece al género didáctico. La enciclopedia pertenece al género didáctico. No es narrativa, no, no, no es poesía, porque para decir lírico, no es teatro, para decir dramaturgo, sí podemos decir que es didáctico porque hay enseñanzas, pensamientos, teorías, y ahí está en la enciclopedia. Desde todo punto de vista científico, psicológico, humanista, literario, todo, por eso se llama enciclopedia. Toda obra de arte debe estar sometido a las reglas, no debe ser espontánea. Acá ya no vale en el neoclasicismo la espontaneidad. En cambio, en el renacentismo te pedía eso, ¿no? Porque salía de una etapa bien difícil, pues la Edad Media, en donde la Edad Media era muy restringida, yo ya te dije, en la Edad Media era difícil escribir un libro. Si tú tenías unas ideas diferentes, no podías expresarlo, simplemente eras acusado de hereje o hechicero y te quemaban vivo. Y todos los libros que se escribían en la Edad Media pasaban por un monje o los monasterios, o sea, los conventos, y habían monjes muy capaces, muy leídos, y libro por libro revisaban, y decía, este libro no va, este libro va a la hoguera. ¿Y quién es el autor? Venga, por eso que en la Edad Media, mis queridos alumnos, la gran mayoría de escritores escondían su nombre y apellido. Por eso aparecen muchos los libros anónimos, para no caer en esto de que puede ser tú castigado, meterte preso, deportación, te sacan de tu país, o en lo último de los casos, como lo que le pasó a Galileo Galileo. ¿Qué le pasó a Galileo Galileo? ¿No murió? Murió, no, pero ¿qué le pasó? ¿Qué cosa planteó él? ¿Qué dijo él? Él dijo de que la Tierra no era el centro de todo el universo, porque así se pensaba. Galileo Galileo en sus investigaciones que hace, dice que la Tierra es parte de todo un sistema. Decir eso le costó la hoguera, chicos. Lo quemaron vivo por ir en contra del pensamiento medieval. ¿Y qué cosa era el pensamiento medieval? Era teocrático, era Dios. Imagínense, ¿no? Y Nicolás Copérnico luego se salva, cuando también sustenta esta idea. Entonces, miren, mis queridos alumnos, era difícil hacer cientificidad en la Edad Media. Pero ya el renacentismo sale y el renacentismo dice, ¡libertad! Escriba lo que quieras. Perfecto. Pero en el neoclasicismo dice, está bien, puede ser libre, puede ser libre. A ver, ¿qué me dice Mauricio Raprey? Decía que la Tierra giraba alrededor del Sol. Muy bien, muy bien, Raprey. Claro, claro. El decir eso le costó la hoguera, mis queridos alumnos. El decir eso era, pues, bien difícil la Edad Media. La Edad Media, como la vez pasada se los dije, duró, ¿cuántos años? Eso lo deben tener así, ¿cuántos años duró la Edad Media? ¿Alumnos? Diez siglos, ¿cuántos son diez siglos? Cien años. No, mil años, mil años. Mil años, mil años, perdón, perdón, perdón. Claro, mil años, mis queridos alumnos. Duró la Edad Media, o sea, mil años, la humanidad quedó así, como decir, solamente sin las investigaciones respectivas. Toda obra, entonces, a partir del neoclasismo planteaba, todas las obras de arte deben estar sometidas a las reglas. Está bien, escribe tú, pero sométete a las reglas. Si quieres escribir poesía, sométete a las reglas. Si quieres escribir narrativa, sométete a las reglas. Las reglas es, por ejemplo, puedes escribir en prosa, utilizar los géneros, las figuras literarias, ¿no? Y no debe ser espontánea, ¿no? Planteaba, miren, por eso eran ilustres, porque acá no tienes que ya improvisar, tiene que ser un libro maledero, decían, ¿no? Entonces, ¿y quiénes eran los representantes del neoclasicismo? Ahí están, alumnos. Tenemos a los más grandes dramaturgos de la época. Dramaturgos, repito, hablamos de teatro, que nacían teatro. A Pierre Cornelio, o Cornelio, ¿no? Ahí está su fecha de nacimiento. Y su muerte. A Jan Racine, ahí está, también su fecha de nacimiento, su muerte. Estos dos grandes dramaturgos, mis queridos alumnos, hacen del teatro ya que sea diferente. Por primera vez, se decía ya que el teatro tiene que ser cerrado, ya no tiene que ser a campo abierto, para apreciar y escuchar mejor de lo que se pueda manifestar. poeta fabulista, miren, alumnos, aparece en la fábula. ¿Pero por qué aparecerá la fábula? Porque el neoclasicismo, ¿qué cosa hacía? Era la enseñanza, la didáctica, te enseñaba valores. Y la fábula, ¿qué cosa será la fábula, mis queridos alumnos? A ver. ¿Tienes la moraleja? ¿Qué cosa será? Muy bien, está la, buenos días, buenos días, sí, lo tenemos, a la directora, que está asistiendo a nuestra clase. Buen día, profesor. ¿Cómo está usted, directora? Muy buenos días. Qué hermosa la enseñanza, que usted está impartiendo, muy linda, lo felicito, y bueno, a nuestros queridos estudiantes, también animarles que interactúen, solamente hay un estudiante por ahí, ¿no? Pero sé que seguro que más adelante lo van a hacer. Profesores, está muy bonito, muy explicado el desarrollo de su tema, así que no les interrumpo más, continúen, y a los chicos decirles que la próxima semana ya estamos con los exámenes, y también van a tener ya sus libretas al final del segundo trimestre. Así que nada más, bendiciones y todos los aportes que usted está dando son muy buenos, así que los estudiantes tienen que aprovechar y estar mucho más al tanto, ¿verdad? Y que puedan interactuar con nuestro querido maestro. Muchas gracias, profesor Enrique, muchas bendiciones. Gracias directora, muchísimas gracias a usted, muy amable. Bien, mis queridos alumnos, entonces, estamos desarrollando lo que era el neoclasicismo, ¿no? El neoclasicismo, una de sus características también era la enseñanza, mis queridos alumnos. Enseñaban. Por eso de ahí aparecen las famosas fábulas. Ya por allí expresó un alumno y dijo, de que la fábula es moraleja. Muy bien, García, ¿no? García Cárcamo, ¿no? Sí, muy bien, García. Anótele, por favor, León, su punto de bonificación al alumno García Cárcamo. ¿La fábula? ¿Han hecho ficticios, profe? No, sí pueden ser ficticios, pero se diferencian, porque un cuento también puede ser un cuento ficticio, una leyenda también puede ser, un mito puede ser un cuento, pero ¿por qué se diferencia de todos ellos? Porque la fábula siempre nos deja una moraleja, siempre nos deja una enseñanza, así como la liebre y la tortuga. Exactamente. Esa, o de repente, pues el ratón y el león, de repente la zorra y las uvas, muchísimas fábulas que nosotros en nuestra primaria hemos leído, pero a veces leíamos sin saber cómo apareció la fábula. La fábula, mis queridos alumnos, apareció en esta etapa que se llama del neoclásicismo. ¿Y quién fue uno de los más grandes fabulistas? Sin olvidarnos a otro fabulista en la etapa griega, ya deben estar pensando, después me dicen quién fue, pero acá aparece Jan de la Fontaine, Jan de la Fontaine, el gran, el gran fabulista. En Francia aparece, en Francia aparece, nada más y nada menos, muy bien, ya que si Dupanqui, el otro fabulista griego fue Esopo, Esopo, las fábulas de Esopo, las fábulas, ojo, griego ya, pero no tenía la característica, en cambio Jan de la Fontaine le da pues una forma. Si por ejemplo se compró un carro, te compras tú un carrito más o menos, pero tú lo vas adecuando, lo vas poniendo en forma, y lo haces un carro pues súper poderoso, más o menos eso hizo el gran Jan de la Fontaine. A la fábula le puso, le puso el corché, le puso la vestimenta, la elegancia, de lo que fue en ese entonces, y fue muy, muy, muy leído, mis queridos alumnos. Y ahí aparece Jan de la Fontaine. Y eso sucede en Francia, pero en España, estaba el gran, el gran Samaniego, otro fabulista. Entonces, tres fabulistas grandes, ha tenido nuestra literatura. Esopo, Jan de la Fontaine, y el gran Samaniego en España. Pero también, otro de los más grandes representantes fue el escritor, historiador, filósofo, abogado. Imagínense, ¿no? Toda esta capacidad que tenía el gran Voltaire. Su nombre era François-Marie Arrault, pero más conocido como Voltaire, o Voltaire. Pero fue el pensador de la época. Dime, García, esa C que está en François, ¿se pronuncia como E, o así como una S? Exacto. E, ese es el francés, ¿no? François, 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 François. Exacto. Entonces, esas son sus particularidades del francés. El gran Voltaire, mire, ahí tenemos, sí, a ver, disculpe, profe, mi celular se va a apagar, salvo dentro de la clase. Muy bien, ya, ahí vamos a tomar apunte, mi querida delegada del aula. Muy bien, eso lo dice el alumno. A ver, vamos a ver para que Adriana sepa. Uy, 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 uy. Entonces, aquí estamos. Sí, en el chat nos ha dicho, es Jack Kisyupanqui, ¿ah? ¿Listo? Seguimos nosotros desarrollando nuestra clase. Entonces, escritor, historiador, filósofo, abogado, fue el gran Voltaire. Este quizá es uno de los más grandes, ilustres también, autor de la enciclopedia. También estaba dentro de la enciclopedia. Ahí aparece con todo su potente imagen. Y llegamos al historial, al literato que vamos a estudiar el día de hoy, que es el gran Molier. El gran Molier. ¿Quién fue Molier? Comediógrafo, o sea, hizo teatro, dramaturgo, principalmente, hizo teatro, y también fue actor. Su nombre, como ustedes saben, utilizaban bastante en esa época los seudónimos, y serán reconocidos a través de la historia por el seudónimo, no tanto por su nombre y apellido. Pero es bueno también mencionarle, porque puede ser pregunta de examen de admisión. Jean-Baptiste Poquelin. Jean-Baptiste Poquelin, el gran Molier. ¿Ya? Nace el 15 de enero de 1622, muere en París 17 de febrero de 1673. Pero todo su aporte van sentando las bases para lo que va a ser posteriormente la Revolución Francesa. Característica de sus obras. Molier compuso comedias que ya no se basaban en personajes ridículos, sino parecidos, miren, aunque exagerados, a los que uno puede encontrar en la vida real. ¿No? Entonces, más o menos, ahí lo estamos viendo, a una de las características de sus obras de Gran Molier. Su comedia parte de la observación de la vida donde sus personajes son sociales. El estilo de sus obras es sencillo y se corresponde con el carácter de, principalmente, de sus personajes, lo que permite que sus diálogos resulten naturales. No eran impostados, no eran improvisados, sino eran naturales esto de lo que era su diálogo en el teatro. Obras más importantes. Sus obras más importantes aparecen, y justamente va a ser pregunta de la tarea del día de hoy, así que bastante atención en esto. Destacan Tartufo, Tartufo, en el que aparece el personaje del hipócrita. Miren, ¿eh? ¿Qué cosa lleva? ¿Qué es lo que nos enseña Molier como parte del neoclasicista? Como su característica fundamental es la enseñanza. ¿Qué cosa es el hipócrita? Y eso lo expresa en su obra de teatro El Tartufo o Tartufo. El Avaro, una comedia en la que se burla de la mezquindad lo que le sucede a un Avaro. Ya sabemos qué cosa es el Avaro, ¿no? El Avaro es aquel que el famoso tacaño, ahí está, el famoso tacaño, el duro, que le dicen, ¿no? En el sentido de que no le gusta gastar guarda plata y guarda plata, ¿no? El Avaro. Pero ahí está. Y ahí también hace una burla el gran Molier. En la otra comedia que es fabulosa, mis queridos alumnos, esto lo siguen todavía realizando en la actualidad, El Médico a Palos. Una sátira sobre la profesión médica. El Médico a Palos. Una sátira sobre la profesión médica. Y en estos tiempos, a veces, sí, pues, los médicos son muy mal geniados, a veces, ¿no? Hay muchas quejas que le falta la parte humana. Por eso, si alguien de ustedes quiere seguir medicina, mis queridos alumnos, o quieren dedicarse a la carrera médica, ya sean enfermeros, enfermeras, qué sé yo, por favor, pónganle humanidad a tu trabajo. El enfermo, cuando va a un hospital, cuando va a un lugar donde va a ser atendido, pues ese va a buscar ayuda, que lo curen de sus males. No es para que le griten, no es para que el niño va para allá, lo dejen tirado, abandonado. Por eso, allí, el gran, Moliere ya decía, ¿no? El médico a palos, una sátira sobre la profesión médica. O sea, la burla de cómo es esto. Y el otro, el enfermo imaginario. ¿Quién no es, en estos tiempos, para levantarse temprano, te inventas cualquier pretexto de tu mamá, que le dices, mamá, estoy enfermo, tengo gripe, tengo fiebre, no voy a poder entrar a clase, está haciendo frío, el enfermo imaginario, que trata sobre un hipocondriaco que teme a los médicos. Hipocondriaco, ¿quién será? El hipocondriaco, mis queridos alumnos, es aquel que siempre, siempre, inventa cualquier mal. Me está doliendo, no sé, pues, a ver el pecho. Uy, estoy mal del corazón, creo que tengo taquicardia. ¿No has escuchado así a personas? Entonces, ese es el hipocondriaco, el enfermo imaginario, que siempre inventa males en esto de la vida. Y ahí, el gran, el gran Moliere nos crea. Y aquí, vamos a referirnos el avaro. El avaro. Están los personajes, así el teatro, mira, representado en la época, la usanza, miren cómo se vestía. Por eso es bueno saber literatura, mis queridos alumnos. Por ejemplo, acá, a través de estos gráficos, vemos cómo era la vestimenta de la época. Estamos hablando, terminando el siglo XVII, comenzando el siglo XVIII. ¿No? El avaro, arpagón, es el personaje, se encuentra sumamente atraído por Mariana, con la cual pretende contraer matrimonio sin saber que su propio hijo es el amante de ella. ¿Ah? ¿En qué tal entuerto, no? En una fiesta en casa de arpagón, desaparecen los escudos que formaban parte de su fortuna. Estamos hablando, pues, unos escudos de oro, me supongo, ¿no? y en la casa de arpagón, de la vara, de la vara, de la vara, de la vara, desaparecen los escudos que formaban parte de su fortuna. En ese momento es que comienza una gran cantidad de historias cruzadas donde quedan en evidencia los valores del personaje y su lado más oscuro. Sí, pues, hasta antes de que desaparezca los escudos, el gran arpagón era, pues, un ser amable, maravilloso, enamorador, qué lindo, qué hombre tan dulce, qué hombre tan bueno, pero cuando desaparece sus escudos, le sale todo eso de lo que a veces el humano guarda o esconde. Y ahí está, y en ese momento es que con comienzan una gran cantidad de historias cruzadas donde quedan en evidencia los valores del personaje y su lado más oscuro. Ya imaginamos si es que uno va desarrollando cómo se llegó a ser un avaro o un hombre de tener plata. ¿No? Más o menos podemos decir los bancos de ahora, los dueños de estas grandes farmacias y parecido, ¿no? Que cómo obtienen dinero adulterando, encareciendo la medicina, por ejemplo, o el oxígeno, o estas clínicas, ¿no? Que te cobran, pues, no sé, una millonada. Así, más o menos, te sale el lado oscuro del humano, ¿eh? Al culminar la obra quedan en evidencia una gran cantidad de sensaciones donde en lugar de que Arpagún posee la riqueza, la riqueza lo poseen a él. Eso es lo que es el avaro, en conclusión, que podríamos decir. La riqueza le hace a él, no él hace la riqueza. Y muchos se convierten así, pues. ¿No se acuerdan cuándo? ¿Alguna vez le faltó? Ahora, como ya tienen un poquito más, ¿se creen qué cosa? Uf, pues, los dueños y amos, ¿no? Eso es el avaro. Eso ya se hacía antes y tiene trascendencia mundial. Bien, mis queridos alumnos, hasta aquí habrá sido la clase, ¿no? Lo que corresponde a el, a Molière, a Molière y el neoclasicismo. Estas actividades de mis queridos alumnitos la van a trabajar, ¿ya? Investiga y diga quiénes fueron los personajes principales de la obra de Molière, el tartufo y el avaro, y cuáles fueron sus roles. Quiero que me explique bien. No me diga nada más, personajes tal, tal, no. ¿Cuáles fueron sus roles? O sea, ¿qué papel jugaron en la obra respectiva? Ya, usted un poquito lo investiga y encuentra ahí. Dos, ¿cuáles fueron los temas? ¿Puedo volver a repetir la tarea? Ahí está, en la pantalla, está en la pantalla. Ahí está en la pantalla. Investiga y diga quiénes fueron los personajes principales de las obras de Molière, el tartufo y el avaro, o sea, de esas dos obras, y cuáles fueron sus roles. O sea, qué roles jugaron ellos en la obra del tartufo y el avaro. O sea, me explica de cada uno de los personajes. ¿Cuáles fueron los temas principales que expresó en sus obras el gran Molière? O sea, ¿qué temas tocó en sus obras principales? De pronto, nosotros hemos estado analizando y ahí aparece. Graficar a Molière y el tema, ¿no? De repente, por ahí, alguien le gusta el gráfico y hace, pues, las figuras que hemos presentado, la enciclopeya de repente y también a Molière, a Molière sí o sí, ¿ya? Envía tus tareas durante la semana a través del Gmail. Y, mis queridos alumnos, aquí habrá terminado nuestra clase del día de hoy para lo que es el plan B que hemos terminado. Dejamos.